Dame un chance de decirte lo que siento Dame un chance de explicarte algo sincero Quiero que seas la niña que siempre esté a mi lado Porque ya es el momento de que sepas que te amo Dame un chance de confesarte que Que quiero contigo algo más que amigo Hoy te pido que puedas entender Esto que siento no es puro invento Y yo, o, 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 te quiero, te quiero Y yo, o, 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 te sueño, te sueño Y yo, o, o, te quiero, te quiero, y yo, o, o, te sueño, y yo te sueño Ven mi niña pa' que te quedes conmigo Hace rato que canciones y poemas yo te escribo Tengo una sola voluntad y es estar contigo Una simple oportunidad es lo que te pido Para que conozcas ese amor que hoy respiro Son demasiadas noches que ya no duermo tranquilo, tarde grisa y caída pero contigo me inspiro Dame un chance para amarte, que mi amor yo quiero darte Quiero que tú seas mía Para que llenes mi vida de alegría Déjame intentar enamorar ese corazón Y te juro que no voy a fallar Dame la oportunidad para tu vida cambiar Y entregarte mi amor hasta la eternidad Siempre te protegeré y a tu lado estaré Solo te pido que me des un chance Dame un chance